...anterior, cuando está... Se dio la salida en este compromiso, salió lento Balboa, rápidamente afuera, Golden Tee va a la punta por un cuerpo, segundo, no te equivoques, Wajai, por la parte interior con Balboa, vienen a buscarlo, Dinatale queda en la penúltima posición, último está Gran Esward, falta mil metros para la meta, adelante se mantiene Golden Tee, no te equivoques, sigue segundo por dentro, en el tercero va quedando Balboa con Wajai, quinto va quedando Olive Factor, en el sexto lugar se va acomodando siempre Dinatale, Gran Esward, está en el último lugar a 24-13, afuera Golden Tee, mantiene la delantera por una cabeza, por dentro el tordillo Wajai, lo va desplazando en el tercero, va quedando, no te equivoques, por la parte interior, viene acomodándose el tamborazo Balboa, adelante está Wajai, otro tamborazo también, adentro Balboa, viene a buscarlo, se fue a la punta Balboa, no le pidió permiso, en el segundo está Wajai, en el tercero está Wajai, no te equivoques, entran en la recta final, adelante está Balboa, mantiene cuerpo y medio este tamborazo, el otro tamborazo Wajai, lo está buscando afuera, en el tercero, viene avanzando, no te equivoques, por la parte de afuera, adelante se mantiene Balboa, segundo está Wajai, no te equivoques, en el tercero, los tres tamborazos van, primero, segundo y tercero, Balboa fácil es ganadora, el segundo lugar, estrecho adentro Wajai, afuera no te equivoques, Golden Tee, matra Granés, bueno en el último, di natale.